Este amplio repaso a los marcadores de las categorías inferiores lo iniciamos con la segunda regional. La balona B empató en el campo del Atlético Pastores a cero goles y baja a la tercera posición, aunque solamente a dos puntos del Juventud Sanluqueña, que le ganó 2-1 al Novo Chiclana y que aventaja también en un punto al Alcalá, que es segundo después de ganar en el campo del El Torno. De todas formas, la diferencia de nueve puntos sobre el quinto clasificado hace que la balona B tenga muchísimas posibilidades de conseguir el ascenso de categoría. En la preferente juvenil, el Zabal B sufrió una derrota por cuatro goles a dos en el campo del Olvera. El equipo amarillo está cuarto por la cola, amenazado por el Chiclana Industrial, aunque con opciones de salir pronto de esas posiciones incómodas. En la primera juvenil provincial, importantísima victoria del Calderón por seis goles a cero sobre el San Fernando B, que llegaba con intenciones también de estar arriba. El equipo linense, con 33 puntos, se afianza en la tercera plaza, aunque no se ha quedado.